Premio al romance del año fue para vos La mañana llegó y nunca despertamos En el cielo con estrellas lo sé, eras vos Con guirnaldas y estrellas lo sé, eras vos Condenados a disfrutar La mañana en que sentimos que morir no es nada Condenados a disfrutar Una barca que navega en la noche estrellada Como un featurín tu amor se fue, no volvió Un hermoso y estúpido featurín fue tu amor En el cielo y con estrellas yo te vi bañada Y ahora tengo que mirar desde lejos lo sé, eras vos Con guirnaldas y estrellas 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 lo sé, eras vos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.